Juanita lo mueve, Juanita, lo mueve, Juanita, lo mueve, Juanita, 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 lo mueve. Que mueve, que mueve, menea, chiquihuete, sabroso y sabroso, menea, chiquihuete, bonito, bonito, menea, chiquihuete, sabroso y sabroso. Menea y menea, menea, chiquihuete, sabroso y menea, chiquihuete, camina y menea, moviendo al chiquihuete. Señoras y señores, aquí está la rubia que todos prefieren. Ella es la rubia de categoría. Y ustedes, Mónica Dabalos. ¡Wow! ¡Qué belleza, señores! ¡Espectacular! Y ahora, señoras y señores, después de ver esta belleza hecha mujer, ella es Valeria Guajardo. ¡Con un chiquichiquichor, señoras y señores! ¡Vean ustedes nada más! ¡Y aquí llegan Gina Pastor e Ingrid Leija! ¡Ya que de amarillo se viste en su belleza gloria! ¡Señoras y señores, de todos gustos, sabores y colores! ¡Cuánto vuelo en este palacio de amarillo, señoras y señores! ¡Fuenos! 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 ¡ sumberos! ¡Venga, déjenme doy yo la web! ¡Quiénes divertirse! ¡Sí! ¡Fuenita, buenita lo grande! ¡Fuenita, buenita lo grande! ¡Sí! ¡Fuenita, buenita lo grande! ¡Ah, lo dijo la abuela! ¡Gracias, sí! ¡Gracias, sí! Déjame ser la respuesta, pero aprovecho esta plataforma para poderlos invitar a que visiten las Grutas de García, las Grutas de Bustamante y la Cola de Caballo. ¡Gracias! ¡Mis turismo, señoras y señales! ¡Mis turismo! ¡2021 es presente con nosotros! Muy bien, gracias.